A tus pies correré, hoy me siento vencido, otra vez he caído Y a tus pies volveré a buscar nuevas fuerzas, tu misericordia tendré A tus pies yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás Y así pudiera ser tu voluntad, a tus pies A tus pies descubrí el camino a la vida, verdad escondí Y te encontré en la cruz, el destino que marca la fe y la esperanza Eres tú, Jesús A tus pies yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás Y así pudiera ser tu voluntad A tus pies yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás Y así pudiera ser tu voluntad A tus pies A tus pies yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás Y así pudiera ser tu voluntad Y así pudiera ser tu voluntad A tus pies yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás Y así pudiera ser tu voluntad A tus pies A tus pies A tus pies Dejando todo el pasado atrás, dejando todo el pasado atrás Y así pudiera ser tu voluntad A tus pies 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 A tus pies